Hacer el amor con otro, no, no, no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro, no, no, no Es como no hacer nada, mata fuego en la mirada Más ganar el alma en cada beso Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus uñas arqueando de la espalda Sin tus manos que destrujan todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y entonces yo no siento nada Hacer el amor con otro, no, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Hacer el amor con otro, no, no, no Es como no hacer nada Más fuego en la mirada Más ganar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Y olvidarte con él Y se vengan todas mis fidelidades Y me salió tan mal Y hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas apiladas y escurridas Esa barba que rotaba con polija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer amor con otro, no, no, no No, 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 no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Hacer el amor con otro, no, 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 no Es como la pernada, falta fuego en la mirada, falta dar el alma en cada beso y sentir que puedes alcanzar el cielo. Con él, quise vengar todas tus infidelidades. Y me salió tan mal, que hasta me cuesta respirar su mismo aire. Los mechones de tu pelo negro crespo, tus caderas afiladas y escurridas. Esa barba que raspaba como lija y tu sonrisa retorcida.